Hemos encontrado una línea de agendas de cuadernos y libretas en las redes sociales que nos han llamado mucho la atención. Se trata de Ananda Felices No Perfectas, que es una marca de diseño vinculada con el empoderamiento femenino. María Cristina Moreno, que es su creadora, se encuentra en nuestro estudio de Cuenca para contarnos un poquito más sobre esta propuesta. Bienvenida María Cristina, es un gusto tenerla por acá. Hola, ¿qué tal María Antonieta? Muchas gracias por la invitación, estoy feliz de poder estar aquí. Encantada realmente. Cuéntenos María Cristina, ¿cómo nace Ananda? Bueno, Ananda nace hace casi dos años más o menos con la tesis de grado de mi universidad. Yo soy diseñadora gráfica, entonces como tesis realicé un proyecto, una agenda y desde ahí comencé ya con la creación de la agenda, de cuadernos y pude expandirme en más productos de diseño. Un proyecto entonces que ahora es una realidad. Sí, así es. ¿Y qué fue lo más complicado entonces al momento de hacerlo realidad y lanzar su línea? Bueno, emprender siempre es complicado, es comenzar desde cero, pero yo creo que poco a poco uno va también pudiendo posicionarse en el mercado y ya que mi agenda, mi marca, Ananda, no solamente fue creada como una marca de productos de diseño, sino tiene un objetivo, tiene un propósito que es el ayudar, empoderar a las mujeres. Entonces, tienen mensajes todos los productos de empoderamiento femenino, que yo creo que eso está haciendo que Ananda se establezca en el mercado de una mejor manera. ¿Cuántos productos posee? Bueno, por el momento estoy con cuadernos universitarios, libretas, alrededor de unos 15 productos. Tengo varios productos, no solamente editoriales como cuadernos, agendas, sino también jarros, paraguas, cositas que uno puede utilizar en su... Accesorios. Exacto. Que puede utilizar. María Cristina, ¿y estas agendas, libretas, usted cuenta con varios tamaños para las mismas? Sí, así es. Bueno, he tratado de tener alguna variedad dentro de tamaños y en diseños también, tanto con hojas a cuadros, como libretas, blogs de notas y las agendas que son mucho más completas. Tienen sellos, actividades, entre otras cosas. Bueno, además tienen líneas para fechas importantes, como por ejemplo San Valentín o tal vez Navidad. Sí, bueno, mi marca es netamente femenina, entonces, bueno, estoy pendiente del Día de la Madre, del Día de la Mujer, del Día de la Mujer y la Amistad, con productos que puedan comprarse para amigas o para mamá e hija. Y es que esas cosas nos encantan a las mujeres. Sí, así es, y como le decía, cada producto tiene un detalle que le hace especial y que llega al corazón de la persona. ¿En qué se inspira para crear todos estos diseños tan interesantes, tan alegres y con estos mensajes que usted nos menciona? Bueno, la inspiración viene de muchas cosas, pero creo que principalmente es el hecho de saber que la mujer necesita un mensaje, una mano amiga y, bueno, naturaleza en animales, en arcoiris, en cosas que nos gustan a las mujeres, en cosas dulces, en cosas coloridas y de este tipo de material. ¿Cómo es el proceso de elaboración de estos productos que usted ofrece? Bueno, es un proceso largo, pues, bocetaje, es una investigación previa, tanto del diseño, de tipografías, de colores, que más o menos van de la mano de todo este producto. Y luego ya es parte de digitalización y luego pasar a la imprenta, que es en donde ya se hacen realidad los productos. ¿Dónde los vende? Bueno, principalmente en Cuenca, comencé entregando a domicilio y ya estoy expandiéndome, se venden en dos tiendas de diseño, tanto en Cuenca como en Quito, y estoy en la búsqueda de una tienda de diseño de un punto de venta en la ciudad de Guayaquil, Machala y Loja. ¡Qué bueno! Comparta sus redes sociales para que nuestros amigos televidentes puedan conocer un poco más de todos los productos que ustedes ofrecen. Claro que sí. En Facebook estamos como Ananda y en Instagram estamos como Ananda FNP, de Felices No Perfectas. Perfecto. Gracias por acompañarnos María Cristina, un gusto realmente contar con su presencia acá, éxitos, que siga creciendo con este emprendimiento. Gracias. Bueno, quiero recordarles a los amigos televidentes que ustedes pueden ingresar a nuestra página web, es fácil, muy fácil, www.telerama.es y buscan la sección en boga, listo, tienen todas las entrevistas, todas las notas que preparamos acá en el programa para ustedes.